Hay familias que se ven muy felices y en su hogar viven un infierno porque su mujer le es infiel permanentemente. Pero eso no tiene la gran importancia para la población porque simplemente afecta al entorno familiar. Así hay individuos que se ven muy felices y padecen de una enfermedad terminal y nadie se entera hasta el día de su descenso. Pero eso al pueblo no le importa porque solo afecta a su entorno familiar. Pero hay personas que lucen muy bien hasta con porte de modelo y sufren de esquizofrenia o de desequilibrio mental. Y dependiendo la posición que ocupan hay que prestarle atención porque podrían estarlo destruyendo todo como el caso del presidente Luis Abinaber. A todos nos concierne su comportamiento porque no solo afecta a su entorno familiar sino a la república, al pueblo dominicano. Porque un hombre que se conduzca y se exprese de esa manera. No se merece la confianza de nadie. Como bien describiera el doctor Leonel Fernández, ese gobierno es un manicomio. Que vuelva Leonel de calle para ganar porque sabe gobernar.